Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. The Beatles only sang the Bésame Mucho in Spanish, the rest they'd translated or they'd written words for it in English but that version the karaoke version I've just done was an arrangement by the fantastic current day opera singer Andrea Bocelli and what a fantastic singer he is and obviously I can't compete with somebody as talented as that but I just like the song and the tempo is so lovely and mellow that I really wanted to sing that for you tonight so hopefully you've enjoyed my offering and hopefully that wasn't too painful on the ears. Anyway thank you for watching, hopefully I'll see you next time so until then I'll say goodbye for now.